se completan los partidores largaron el premio Iron Horse parte muy retrasada la número uno una bataraza a tiempo que sale a hacer la delantera rápidamente por el centro de la pista el 10 Manistar pequeña ventaja sobre el 14 más Big Beauty que la viene emparejando pasa a comandar a la tercera ubicación por el centro de la pista el 13 South Girl cuarta ubicación por dentro el 2 Amiguita Cautiva van a pasar la señal de los 800 metros y va a haber lucha en la delantera cabeza a cabeza por la primera ubicación abierta el 10 Manistar saca pequeña ventaja sobre el 14 más Big Beauty a la tercera ubicación se viene arrimando por el centro de la pista la favorita el 2 Amiguita Cautiva enfrentan las competidoras la señal indicatoria de los 400 metros van a hacer el ingreso al tiro derecho final lo hacen en estos instantes por dentro el 14 más Big Beauty pequeña ventaja sobre el 2 Amiguita Cautiva que va decididamente en busca la vanguardia a 5 cuerpos viene atropellando el 4 en base en 1 descuenta los últimos 200 metros pardicos sin lucha fácil pasa a comandar la carrera el 2 Amiguita Cautiva va tirando varios cuerpos de ventaja sobre el 14 por dentro viene atropellando el número 7 último 50 metros pardicos fácil con Altair Domingos se va a imponer el 2 Amiguita Cautiva amplia ventaja sobre el 14 más Big Beauty tercera el 7 Jerónima Fitz y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!